Y estar mirando, amor eterno, amor inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir Tarde o temprano estaré contigo para seguir Sé que pude haberlo de vivir más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Y eres el amor del cual yo te invito Y el más bello recuerdo que la paz Como quisiera Que me tuviera Que tu nojito jamás supiera Que se vago nunca y estar mirando Amor eterno, eterno amor inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir O su ficción y estar mirando Gracias por ver el video.